...esenciales para afrontar cursos profesionales, en particular el curso de electromagnetismo que tengo entendido que ustedes tienen que ver. El objetivo fundamental de este curso es estudiar las interacciones fundamentales tanto a nivel gravitacional como a nivel electromagnético. Me explico, terminado este curso ustedes deben saber explicar bien la interacción gravitacional entre dos cuerpos masivos y la interacción electromagnética que siente una carga cuando se mueve en presencia de un campo eléctrico y magnético. Entonces hay muchos conceptos que tenemos que empezar a manejar, ¿cierto? ¿Qué es un campo? Es algo nuevo para ustedes. Ustedes acaban de terminar el curso de mecánica, ¿cierto? ¿Física de ondas? ¿Física de ondas? ¿Pero ya vieron test? Ah, ¿vieron curso de física mecánica y luego curso de física de ondas? ¡Sí! ¡Ah, perfecto! O sea, que ustedes están un poco más avanzados. Mi objetivo, por ejemplo, después de ver la parte de campos electromagnéticos es mostrar que la luz es justamente una onda electromagnética, ¿cierto? Que se propaga en el vacío con una velocidad 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo cuadra, sobre segundo, perdón. Aparte de ese objetivo fundamental, de estudiar las interacciones fundamentales, vamos a ver un concepto, quizás ahorita, que es el concepto de acción a distancia. Me explico. Ustedes, en sus cursos de mecánica, vieron en particular, por ejemplo, que una partícula de masa M que se esté moviendo en la dirección del eje X, ¿cierto? Que se mueve en la dirección del eje X, por ejemplo, debido a una tensión, ¿cierto? Si uno hace un diagrama de cuerpo libre sobre esa masa, tendríamos la normal, no sé, el peso, tendríamos quizás una fricción. Digamos que este cuerpo se mueve hacia la derecha, debido a que lo está jalando otro cuerpo de masa, digamos, una masa distinta. ¿Cierto? Entonces uno se preguntaría, ¿por qué se mueve este cuerpo en esta dirección? Me diría, porque está acelerado hacia la derecha, si uno hace una sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X positivo hacia allá, esto me daría masa por aceleración, según la segunda ley de Newton, uno tendría que la tensión menos la fricción es igual a la masa por la aceleración. Entonces, habría que tener en cuenta de que quizás, de que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha justamente porque lo está jalando esta cuerda. O sea, hay un contacto directo entre mi cuerpo masivo y la tensión, ¿cierto? O sea, no necesita que haya una acción a distancia, como va a ser el caso, por ejemplo, de la Tierra moviéndose alrededor del Sol. La Tierra nunca toca al Sol, ¿cierto? Sin embargo, está sintiendo una fuerza a la distancia que vamos a estudiar bien, que va a ser la fuerza de interacción gravitacional, ¿cierto? Entonces, ahí entra en juego el primer concepto que tenemos que empezar a manipular, el concepto de acción a distancia. Si tienen alguna duda, me van preguntando. Entonces, tendríamos el concepto de acción a distancia. Y además, otro de los objetivos fundamentales es desarrollar en ustedes una competencia a nivel electromagnético. Terminado este curso, ustedes deben de estar en capacidad de, ¿qué están viendo? De explicar, por ejemplo, por qué yo con un movimiento mecánico como este, puedo generar electricidad, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver que cuando yo hago girar este motorcito, estoy convirtiendo la energía mecánica asociada al movimiento en energía eléctrica, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que aprovechamos en las centrales hidroeléctricas. Tenemos una cascada de agua que me hace rotar una turbina Pelton en presencia de un campo magnético. Eso me produce un fenómeno de inducción que finalmente me va a producir una corriente y aprovechamos para prender este bombillo, ¿cierto? Entonces, no perdamos de vista la idea de que energía mecánica está siendo transformada en energía eléctrica. Lo contrario también se puede. Es justamente lo que tenemos con el motor eléctrico, ¿cierto? Una corriente eléctrica la podemos, con una corriente eléctrica podemos hacer mover un motor, ¿sí? Entonces, ese es uno de los objetivos fundamentales en ustedes. Y al finalizar este curso, ustedes tengan una comprensión clara de lo que son los fenómenos electromagnéticos. En este curso va a haber una transición muy grande, una transición de lo que es Newton, lo que ustedes venían estudiando, lo que era la mecánica, ¿sí? Una transición desde Newton a Maxwell, todo lo que va a ser el electromagnetismo, ¿sí? Ustedes posteriormente van a ver un curso de electromagnetismo que va a ser un poco más avanzado. Digamos, es casi el curso de campos, pero con problemas un poco más generales. Es decir, problemas que necesitan de una matemática un poco más avanzada. Ya van a tener que aprender un lenguaje un poco más avanzado. Digamos que van a tener que estudiar algunos métodos matemáticos un poco más rigurosos. Por eso, uno de los objetivos de este curso es, digamos, introducirlos a ustedes a ese nuevo curso que van a ver, que es el curso de electromagnetismo. Bueno, entonces, yo me hice una presentación así rápida. De un contenido resumido del curso, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco más detallada la cosa. Y aún más, les voy a anexar a la página que nos van a asignar a nosotros, con el contenido bien detallado del curso, ¿cierto? O sea, este es un contenido muy resumido. Hola. ¿Con qué libro vamos a trabajar? Ah, bueno, sí, eso lo vamos a dejar al final. Voy a hacer el contenido resumido. Luego voy a hacer un contenido un poco más detallado. El contenido ya justo se los va a montar a la página. Y al final les doy la bibliografía, ¿cierto? Es muy importante porque me informan de que, dado que el libro quizás no esté allá, entonces se les va a enviar una copia. ¿Sí? Bueno, entonces, un contenido así resumido. Este curso de campos va a estar dividido en dos grandes campos. Uno que es el campo gravitacional, ¿cierto? Estudiar todo lo que es la interacción gravitacional. ¿Cuál es la fuerza que siente una masita debido a su interacción con una masa mucho mayor? En particular, en este caso, sería la Tierra. ¿Cuál es la fuerza que siente un cuerpo de masa M debido a la Tierra? Esa fuerza mecánica, ¿ustedes cómo la llamaban? Cuando yo tengo, se los pongo de otra forma. Cuando usted tiene la Tierra y tiene una masita M a una altura H, ¿cierto? Digamos, con velocidad inicial cero, esta masita empieza a caer, ¿cierto? El movimiento que estudiaron muy bien, cae a los cuerpos, empieza a caer debido a la atracción que le va a generar la Tierra, debido a su interacción con la Tierra. Si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre sobre esta masita pequeña, la única fuerza que actúa sobre ella es... ¿Cómo? La gravedad. La gravedad no es una fuerza, la gravedad es una aceleración. El peso. El peso, Mg. Donde G es la gravedad, M es la masita de este cuerpo, ¿cierto? Debe haber quedado claro, por ejemplo, que la caída de ese cuerpo era independiente de la masa del cuerpo. Lo que no es independiente es la fuerza, ¿cierto? ¿Se acuerdan de este valor? ¿De cuál era el valor de G? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cierto? 9.8 metros sobre segundo cuadrado es el valor que tiene el campo gravitacional de la Tierra sobre la superficie terrestre. ¿Cierto? Pero antes tenemos que aclarar bien qué es el campo gravitacional y cómo se calcula en particular para un cuerpo esférico como la Tierra. ¿Sí? Entonces me hago entender, uno, en la primera unidad, así mi contenido resumido, debemos estudiar bien lo que es la interacción gravitacional, cuál es la fuerza que hay entre el Sol y la Tierra, cómo cuantificar su movimiento, ¿cierto? Entonces, clarificar, es clarecer, dejar bien claro lo que es esa fuerza, cómo calcular esta cantidad que aparece aquí, a la cual vamos a llamar campo gravitacional, ¿sí? Y tenemos que ver muchas otras cosas que voy a describir más adelante, la energía potencial gravitacional, lo que es el potencial gravitacional, lo que son las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Ok, el segundo gran tema tiene que ver con lo que es la interacción electromagnética, ¿cierto? Va a surgir otro gran concepto que va a ser el concepto de campo electromagnético, campo eléctrico y campo magnético. Son conceptos muy útiles hoy en día, o sea, tenemos electricidad, la gente no se maravilla de esas cosas que tiene y todas son, en su gran mayoría, fenómenos electromagnéticos, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar en particular lo que es la fuerza eléctrica que siente una partícula en presencia de un campo externo, ¿cierto? De un campo eléctrico, entonces tenemos que dejar claro bien lo que es un campo eléctrico. Y la fuerza magnética que sentiría cuando esté en presencia de un campo magnético externo. Entonces, quizás esto es un poco enredado, pero digamos, es mi forma de introducir el curso. La parte del electromagnetismo hoy en día está muy bien estudiada y puede ser resumida en cuatro gran ecuaciones, que son las ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? ¿Quién fue Maxwell? Maxwell fue un físico que fue capaz de aglomerar el trabajo hecho por muchos otros físicos, ¿sí? Y resumirlo en cuatro ecuaciones muy famosas que, según tengo entendido, ustedes vieron el curso de onda, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Estas cuatro ecuaciones las vamos a estudiar en detalle en el transcurso del curso. Bueno, entonces, mi contenido, quizás no se ocupen por tomar nota porque les voy a montar bien el programa en la plataforma. El contenido, por unidad, un poco más detallado, va a tener que ver con lo que es la primera unidad, con lo que es la ley de gravitación universal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahorita mismo una pequeña introducción histórica. Yo no soy, digamos, experto en este tema de la parte histórica, ¿sí? Hay personas expertas hoy en día en este tema acá en la universidad, como es el profesor Guillermo Pineda, quizás algunos de ustedes lo conozcan, que tiene un libro muy bueno, el profesor Alonso Sepúlveda también es otro profesor experto en este tema. Yo voy a hacer simplemente una pequeña introducción, ¿sí? Después de esto vamos a ver lo que son las leyes de Kepler, tres leyes que se hicieron muy famosas, fueron empíricas. Ahorita hago una pequeña introducción a eso. Después de esto vamos a ver lo que es la ley de gravitación universal, la ley de Newton, ¿sí? Entonces, quizás en el día de hoy alcancemos a ver esta primera parte. Sí, un poco, sin resumir un poco, digamos, los temas que se van a ver dentro de esta gran unidad son las tres leyes de Kepler, la ley de gravitación universal, posteriormente vamos a definir lo que es el campo gravitacional, ¿cierto? Y aprender a calcular el campo gravitacional para cuerpos con alta simetría. Con alta simetría me refiero, no sé, a esferas, de radio determinado, varillas, planos, cilindros, ¿cierto? Y en puntos muy simétricos. Los problemas más generales, como este, digamos, calcular el campo gravitacional de un objeto como este. Digamos que yo tengo una moneda de masa Envy y calcularme el campo gravitacional a una distancia R. Sí, va a ser un problema que va a requerir una matemática un poco más avanzada y lo van a ver en el curso de electromagnetismo. Nosotros nos vamos a ocupar de calcular estos problemas quizás en puntos como este punto P, que es un punto de alta simetría, ¿cierto? Entonces, entraríamos en ese concepto de lo que es el campo gravitacional, lo que es el potencial gravitacional, lo que es la energía potencial gravitacional y en particular los calcularíamos para algunos objetos de alta simetría, ¿cierto? En la segunda unidad ya comienza, entra en juego lo que es la electrostática, o sea, empezaríamos a estudiar la parte del electromagnetismo, ¿sí? La unidad que pasa, uno debería dejar claro bien lo que es el campo gravitacional, cómo calcular el campo gravitacional, por ejemplo, de la Tierra, ¿cierto? Porque hoy en día sabemos que el campo sobre la superficie terrestre es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, esos problemas tenemos que dejarlos claros, solucionarlos. Después de eso entraríamos en la parte de la electrostática, ¿cierto? Empezaríamos a estudiar, por ejemplo, cuál es la fuerza que siente una carga Q cuando se le acerca otra carga Q distinta. Sí, separada a una distancia R. Todo eso hemos visto, por ejemplo, un fenómeno como tener migas de papel y acercarle, no sé, me frotaría la cabeza con mi marcador y intentaría atraer pedacitos de papel, quizás aquí no funcione, pero quizás muchos de ustedes tal vez no hayan hecho el experimento. Entonces, empezaríamos estudiando la interacción eléctrica, la ley de Coulomb, entre partículas cargadas. Lo segundo sería definir lo que es el campo eléctrico, el potencial eléctrico, la energía potencial eléctrica, la ley de Gauss. No quiero entrar en mucho detalle en lo que es cada tema, todo a su debido momento. Luego estudiaríamos lo que es el desplazamiento eléctrico, lo que es la capacitancia, una cantidad que caracteriza a un material. Digamos, es una cantidad que vamos a definir y está relacionada con la capacidad que tiene cierto dispositivo de almacenar carga, de almacenar energía. Por ejemplo, esto tiene una aplicación directa, quizás no la usemos ya mucho, y son los sintonizadores que tienen los radios antiguos. Cuando va a cambiar de emisora, lo que está haciendo es variar la capacitancia de cierto dispositivo. Entonces, eso lo estudiaríamos bien. Luego estudiaríamos lo que son los dieléctricos, son medios de materiales, no conductores, pero que se pueden polarizar. Después de esto sería la unidad 2 y 3. La unidad 4 tendría que ver con lo que son corrientes constantes. Sí, tendríamos que definir lo que es la corriente eléctrica. Son cantidades con las cuales estamos familiarizados. Todos nosotros, todos ustedes, están familiarizados con lo que es la corriente eléctrica, con lo que es quizás la resistencia y el voltaje. Todos hemos manipulado una pila. Sabemos, por ejemplo, que el voltaje que nos entrega una pila de esas regulares del radio es 1.5 voltios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se relaciona con la corriente? Entonces, estudiaríamos esa parte en esta unidad. Todo lo que son las corrientes, la corriente eléctrica desde su definición, lo que es la fuerza electromotriz, que es un nombre que alude a un concepto ya conocido por ustedes, que es el concepto de fuerza, sin embargo no es una fuerza. Entonces, eso lo dejaríamos bien claro. Y en particular lo que es la ley de Ohm. Quizás algunos de ustedes ya estén familiarizados con la ley de Ohm. ¿Cierto? La diferencia de potencial establecida en un alambre siempre es proporcional a la corriente que se establezca en el alambre por la resistencia del alambre. Sí, esta es la forma, digamos, la forma que tenemos de la ley de Ohm. Sin embargo, la verdadera ley de Ohm establece una relación entre lo que es la densidad de corriente, la conductividad del material y lo que es el campo eléctrico dentro del material. Pero bueno, eso lo vemos en su momento. Después de estudiar bien el fenómeno de las corrientes eléctricas, entraríamos en la parte de los campos magnéticos. ¿Sí? Y ver, por ejemplo, que un campo magnético, ¿sí? Me puede generar una corriente eléctrica y viceversa. ¿Cierto? Una corriente eléctrica me puede generar un campo magnético. Por ejemplo, si yo tuviera una brújula, una brújula básicamente es una agujita, ¿cierto? Digamos, una agujita suspendida con dos imanes, digamos, un polo norte y un polo sur, con un imán realmente, que puede rotar alrededor de este eje, ¿cierto? Debido a la interacción con, digamos, con otro imán que yo tenga acá. Entonces, es un fenómeno bien conocido, quizás luego veamos algunos videos, que cuando yo acerco esta brújula a una corriente eléctrica, por ejemplo, una de las corrientes que tienen ahí en el salón, la brújula se mueve. ¿Cierto? Pero entonces nosotros digamos, si la brújula es un imán, ella solo se mueve en presencia de otro imán. Es que la corriente genera un campo magnético. La corriente se comporta como un imán. Entonces, en ese sentido, era mi comentario anterior, los campos magnéticos van a generar corrientes, ¿sí? Y las corrientes van a generar a su vez campos magnéticos. En la parte de campos magnéticos, veríamos lo que es la fuerza magnética. Antes ya dirían tres componentes. Primero, lo que es la fuerza gravitacional, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que siente, en particular, la Tierra girando alrededor del Sol? Luego, ¿cuál es la fuerza que siente una carga comoviéndose en presencia de un campo eléctrico? Y la otra sería, ¿cuál es la fuerza magnética que siente una carga moviéndose en presencia de un imán? Sí, ahí estarían las tres grandes, sí, son las únicas que veríamos en este curso. Las tres fuerzas involucradas en el contenido de campos. Entonces, así resumiendo, en esta parte de campos veríamos lo que es la fuerza magnética, lo que es la ley de Biosavar, que va a ser una expresión matemática que me va a permitir calcular el campo magnético asociado a ciertas configuraciones, ¿sí? Veríamos cómo es el movimiento de una carga en presencia de un campo externo. En particular, por ejemplo, si yo tengo una región en el espacio en la cual tengo un campo magnético, no sé, generado por un imán en la parte inferior y por acá va entrando una carga con velocidad B, ella puede quedar atrapada en el campo magnético y quedar rotando, quedar rotando en ese campo. Es algo que tiene muchas aplicaciones hoy en día, entonces lo veríamos en su momento. También veríamos, por ejemplo, el fenómeno asociado a la interacción entre corrientes. Por ejemplo, si yo tengo una corriente eléctrica, dos corrientes eléctricas separadas a una distancia D, ¿cierto? Esas corrientes se atraen. No sé, por ejemplo, si ustedes han observado el cableado eléctrico, de que uno tiene, no sé, dos cables que están transportando una corriente con, digamos, corrientes muy grandes que llegan a los transformadores que usualmente usamos. Esas corrientes siempre son separadas por dispositivos que están impidiendo de que ellas se atraigan. Entonces vamos a estudiar bien eso. La fuerza de atracción entre corrientes cuando las corrientes circulan, digamos, en direcciones paralelas o en direcciones antiparalelas. En este caso vamos a ver bien que se repelen. Si van en direcciones iguales, se atraen. O dos cables de corriente con corriente en igual dirección se atraen. O algo un poco más general. Una corriente que circule en esta dirección y una corriente que circule, no sé, aquí en una dirección, digamos, paralela y luego perpendicular a esta otra corriente. ¿Cierto? Entonces es como calcular la interacción que siente una corriente vía la otra. Eso lo estudiamos en un momento. Vamos a ver el ciclotron y lo otro es lo que es el torque magnético. Entonces, para la parte del torque magnético su aplicación más grande es el motor. ¿Cierto? Como yo con una corriente eléctrica puedo generar movimiento. ¿Sí? Yo ya traigo un experimento para mostrarles esto pero la batería se agotó un poco. Entonces, creo que para la próxima se los muestro. ¿Queda claro esto hasta el momento? ¿Alguna duda? No. Bueno, después de estudiar lo que es el campo eléctrico, el campo magnético vamos a ver algunas propiedades de la materia. ¿Cierto? Vamos a ver lo que es la ley de Ampere la ley de flujo magnético en la parte eléctrica también vamos a ver lo que es el flujo eléctrico y vamos a ver lo que es la magnetización de la materia lo que es un campo magnetizante lo que es un material diamagnético, paramagnético la teoría del árbol algunos materiales ferromagnéticos ¿Sí? Entonces, pues todo eso lo vamos a aclarar bien. Es simplemente hacer un barrido sobre los temas que vamos a ver en este curso En la unidad 7 veríamos la parte que es la parte de inducción electromagnética lo que es la ley de inducción como... la ley de inducción está relacionada con el experimento que les mostré que les mostré ahorita ¿Cómo yo con un imán que tengo yo aquí en el interior de este dispositivo puedo inducir una corriente eléctrica cuya aplicación más grande es justamente frente a este bombillito ¿Cierto? Entonces, de ahí su nombre ¿Cierto? Estoy induciendo una corriente eléctrica debido a la variación de un campo magnético Veámoslo así rápido Debido a que se está moviendo un imán en el interior se me está generando una corriente eléctrica Sí, se está induciendo una corriente eléctrica Entonces, eso es algo que vamos a estudiar muy bien Es algo que tiene una gran aplicabilidad Es justamente lo que hacen las centrales hidroeléctricas Bueno, entonces veríamos esa parte de inducción veríamos lo que es la ley de Lenz O sea, por ejemplo cuando yo tengo un imán ¿Cierto? Y tengo acá una espirita de alambre cerrada o no sé tengo toda una bobina Cuando uno acerca el imán hacia la bobina se me va a generar una corriente eléctrica en la bobina o sea, se va a inducir una corriente Sí, que yo pueda aprovechar luego si quiero para prender un bombillo lo que yo quiera La ley de Lenz va a estar relacionada con el sentido en el cual se va a generar esa corriente ¿Qué pasa cuando yo lo acerco? ¿Qué pasa cuando yo lo alejo? ¿Sí? Bueno, aparte de eso vamos a entrar ya luego en algo un poco más general ya no son campos magnéticos generados por corrientes estacionarias o sea, yo ya no voy a tener un alambre con una corriente igual a y sub cero fija sino que va a ser una corriente que va a depender del tiempo por ejemplo la corriente que nos llega a nosotros es una corriente alterna ¿Cierto? dada por una función senoidal ¿Sí? Entonces es un poco es un tratamiento un poco más general por eso está al final vamos a ver lo que es el Betatron ver lo que es la inductancia algo supremamente importante si ustedes por ejemplo han destapado cualquier dispositivo electrónico se habrán dado cuenta de que de que en el interior casi siempre el alambre por el cual entra la corriente tiene una bobina ¿Cierto? que da el alambre da ciertas vueltas y continúa o algo más inmediato en los portátiles hoy en día antes de que de que la corriente entre al dispositivo ¿Sí? a mi computador acá el cable tiene una digamos ahí como un un cilindro pequeñito que en el interior tiene un dispositivo como este ¿Sí? Esto el fenómeno de la inductancia es muy muy importante hoy en día si por ejemplo yo tengo una corriente determinada estoy usando un equipo y no sé ocurre una descarga eléctrica y se genera una corriente muy grande la corriente que va a empezar a circular aquí va a ser mucho mayor y me podría dañar mi equipo pero gracias a que yo tengo este embobinado hay un fenómeno asociado que me va a controlar de que toda esa corriente grande no atraviese mi dispositivo y finalmente atravese una corriente un poco más pequeña que mi equipo la pueda soportar y no se me vaya a quemar entonces eso va a ser relacionado con este con este concepto de inductancia entonces ven que tiene mucha aplicabilidad esas cosas hay que dejarla clara como calcular la inductancia lo veremos en su momento como calcular la energía magnética y finalmente dejar claro de que todo esto puede resumirse en lo que son las ecuaciones de Maxwell alguien que maneje bien el conjunto de ecuaciones de Maxwell que les mostré al principio que está relacionado con el rotacional la divergencia tanto del campo eléctrico como del campo magnético estaría en capacidad alguien que maneje eso está en capacidad de resolver quizás la mayoría de los problemas electromagnéticos lo otro es la matemática que tiene que manejar un buen cálculo vectorial finalmente aunque ustedes ya lo vieron la parte de ondas haríamos una pequeña introducción a lo que son las ondas electromagnéticas ver por qué el campo eléctrico se comporta como una onda si, cumple la ecuación de onda el campo magnético cumple la ecuación de onda en particular la luz es una onda desde el momento en que en que se se determinó de que la luz se comportaba como una onda la parte de la óptica se convirtió en una parte del electromagnetismo el electromagnetismo es una teoría muy general hoy en día una teoría muy bonita además como decía un profesor que tuve el electromagnetismo es una teoría muy completa que nació sabiendo en particular lo que es la relatividad cosas que no vamos a ver acá pero es una de las teorías más bonitas hoy en día en física avanzada el electromagnetismo es una de las inspiraciones para construir teorías un poco digamos un poco más generales bueno ¿alguna duda con esto? bueno son siete unidades ¿cómo va a ser la evaluación? siete parciales o no sé en dichas unidades ok no entonces vamos a aclarar bien lo de la bibliografía y lo de la evaluación digamos bueno antes veo que los inquieta más la evaluación veamos pero bueno pero ese es un gran problema que tenemos hoy en día estudiamos digamos para pasar un curso para la evaluación no yo creo el objetivo fundamental y principal es estudiar para aprender ¿cierto? si me vuelvo a tirar campo no, no, no bueno apenas está comenzando el curso veamos la evaluación la evaluación la evaluación estaría dada por cinco exámenes quizás algún quiz tarea no sé o sea eso depende de la cantidad de estudiantes me dijeron ahorita somos quince bueno entonces creo que los quizes quedarían casi desechados porque no nos daría tiempo de sacar a quince personas al tablero y proponerles un ejercicio bueno tareas las tareas quizás tengan algún porcentaje pero colocaría tareas individuales ¿por qué? ya tareas grupales no eso son yo los llamo talleres y me ha pasado algo con los talleres en los años que he trabajado acá de que la mayoría de la gente se copia los talleres entonces ese no es el objetivo yo yo haría algunos talleres haría algunos talleres solo con la intención lo que puse acá la intención de que eso sea un gran apoyo para los exámenes me explico me explico quien haga un taller a conciencia o lo copió pero entendió bien quizás está en capacidad de afrontarse de afrontarse de una mejor forma al examen ¿sí? bueno entonces yo haría cinco exámenes cinco exámenes y pondría algunos talleres digamos no, no, no como acabé como acabé decir el objetivo mío siempre con los talleres es es que ustedes refuercen sus conocimientos ¿sí? que serán evaluados en el examen ¿sí? no, yo yo a la seccional de Yarumal no he viajado la verdad pero sí he viajado a otras como la seccional de Andes de Turbo a Caucasia fui también y me pasé no, quizás vaya ya para el examen no sé o sea eso luego le toca conservar bueno entonces les contaba de mi poca experiencia en las seccionales me he dado cuenta de que los talleres no funcionan no funcionan en el sentido de que muchos copian los desarrollos hechos por sus compañeros entonces ¿qué pasa? a la hora del examen el que hizo el taller tiene muchas más ventajas de aquellos que los copiaron entonces independientemente de que lo hagan o lo copien mi objetivo es que eso les sirva como preparación para el bueno ¿qué les decía? o sea que lo cerré desde hace rato y no me di cuenta bueno les decía en relación a los talleres no no hay nota por los talleres el objetivo es que les ayude a ustedes a aclarar bien los conceptos y a enfrentarse al examen ¿sí? de ahí que aquel que lo copie ve él mismo se engañará ¿cierto? o si ustedes lo copian pero entendiendo es otra cosa o sea entonces por los talleres no habría no habría nota quizás quizás por algunas tareas pero individuales o sea me saco 15 problemas y a cada uno se lo pongo a hacer y luego lo expone no sé en el transcurso del curso veríamos veríamos cómo aplicar eso entonces en principio son 5 exámenes son 5 exámenes y el primero de ellos estaría relacionado con todo lo que es la parte de gravitación ¿sí? bueno entonces me preguntan ahorita ¿cuál es la bibliografía? ¿qué uso? bueno 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 vean mire discutamos algo atención vamos 4 exámenes del 20 y el 20% restante en tareas individuales ¿está bien? bueno ¿qué libros? a ver a ver una pregunta a los a la a la a la chica que no sé quién es pero que ahorita me dijo que estaba repitiendo el curso ¿con qué con qué libros había estudiado? con Cervo ¿Cervo solo? sí pues por favor digo que que con los que vieran acá profes no que es que de los que están ahí es al de Cervo y ya bueno no el primer capítulo lo estudiamos del libro de Aloxifil pero no lo mandó escaneado pero ustedes habían comenzado con la parte de gravitación o comenzaron con la parte de movimiento armónico simple con gravitación y si lo hicimos el libro de Aloxifil pero no lo mandaron digital ah bueno no pregunto es porque antiguamente en este curso había un tema extra que es el tema asociado a movimiento armónico simple pero es un tema que se ha eliminado justamente se le ha cambiado el nombre a este curso que es el curso de campos que se comienza con el campo gravitacional ese tema está muy bien en el libro de Aloxifil entonces ese es justamente el primer libro de nuestra bibliografía entonces yo lo tengo se los envío también escaneado en pdf a cada uno pero vamos a hacer lo posible por enviar un libro allá cierto en el día de ayer me preguntaron de que el libro era necesario yo creo que es con la intención de enviarles una copia a ustedes yo aclaro bien eso y les escribo a la página listo entonces el segundo libro digamos para la parte de gravitación tendríamos el libro de fin si el libro de Alonso y fin el volumen 2 dependiendo de la edición puede ser el volumen 1 hay un volumen que integra los dos o hay una edición un poco más nueva que trae la parte de gravitación en un volumen y la parte de electromagnetismo en otro entonces yo cuadro bien eso y algo que ese libro les llegue a ustedes el segundo sería el libro de Serwai que ya me dijeron que está allá es un libro muy bueno digamos que para la parte de gravitación no pero a partir de ahí en adelante es un libro muy bueno digamos que tiene la gran mayoría de de los conceptos que vamos a estudiar en este curso y el tercer libro el tercer libro que estudiaríamos es el libro de David Griffiths que es Introducción al Electromagnetismo tiene muy bien la parte de lo que son los campos magnéticos pero dentro de la materia lo que son los materiales ferromagnéticos diamagnéticos entonces en su momento yo voy a escoger los capítulos de ahí este libro también se los puedo enviar escaneado o les envío una fotocopia digamos que por el momento vamos a usar el libro de Finn y el libro de Serwai como última acción está el libro de Alonso Sepulveda el libro de Udiarroba ¿cierto? ¿se lo conocen también ¿cierto? no me dijeron ahorita no me mencionaron este Alonso Sepulveda pero es que el de Héctor es un libro física de las física de las ondas tiene muy bien la última parte lo que es la ecuación de onda para el campo eléctrico para el campo magnético ¿cierto? pero en general el electromagnetismo ahí no se estudia se toman las ecuaciones de Maxwell que es lo último que vamos a ver se les hace un estudio pero no es un libro de electromagnetismo entonces no nos sirve ese libro el profesor Alonso Sepulveda Alonso Sepulveda que es una persona experta en electromagnetismo tiene dos libros muy buenos que es el libro de electro es un libro muy muy avanzado quizás tomemos solo algunas partecitas para algo que me pidieron pues que les explique bien que son las ecuaciones de la de la plaza la ecuación de Poisson pero yo me refería inicialmente al libro de Udi Arroba es un libro que se creó para los estudiantes de Udi Arroba quizás no sé no es un libro muy bueno en el sentido de que digamos es un poco resumido creo que tiene pocas ediciones yo le he encontrado varios errores pero algunos temas los podríamos estudiar de ahí ok entonces por el momento sería el libro de Finn y el libro de Serwai ok bueno alguna duda con respecto a esto ok entonces comenzar hola los libros físicos aquí se demoran mucho para llegar bueno los meses pasados demoran mucho para llegar entonces para que cuando aún nos manden los virtuales por donde ir estudiando por las cosas porque es que aquí los libros físicos se demoran mucho llegan al final de ese mes cuando ya fue aquí yo cuadro eso mañana mismo le pregunto a la coordinadora a ver hay algo hay algo delicado con con la parte que tiene que ver con con la escanea de libros con los libros en pdf y es que esos libros no son gratis cierto o sea entonces ese material no podemos disponer así tan fácil quizás quizás les envía a ustedes algunas copias cierto pero eso es un poco es algo ilegal entonces vamos a cuadrar bien con los coordinadores como les hacemos llegar a ustedes el material ok bueno otra duda bueno lo otro es si me gustaría que se sentaran un poco más al centro cierto por allá en la puerta o sea no logro observarlos bien bueno bueno entonces ok ok vamos a comenzar vamos a comenzar primero con lo que es una pequeña introducción histórica ¿cierto? ¿cierto? vamos a comenzar con una pequeña introducción histórica al tema digamos por allá en el año 100 en el año 100 Ptolomeo así antes de Cristo Ptolomeo Ptolomeo fue un astrónomo griego formuló el primer modelo que trataba de describir el movimiento de los astros ¿si? se conoce como el modelo el modelo geocéntrico ya está grande pero voy a tratar de describir un poco más grande entonces ¿cuál era el modelo geocéntrico? el modelo geocéntrico decía que la tierra estaba en el centro del universo ¿cierto? todo lo demás giraba en torno a la tierra la concepción era acertada para la época pues era digamos el modelo más perfecto para ellos todo debía estar girando en torno a la tierra ¿si? sin embargo sin embargo muchos años después para el año de 1400 más o menos pues después de 1400 surgió otro gran astrónomo que es Copérnico quien estableció el modelo heliocéntrico si era el primer modelo que establecía de que en el centro estaba el sol y que hola de manera que se evalúa teoría ¿este va a dar qué? evalúa teoría digamos que claro como que no pero digamos esta primera parte es simplemente para introducir lo que es el tema de gravitación teoría y ejercicio la ley de lo que es la ley de tal y las ecuaciones o solo la ecuación o solo ejercicio no 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 siempre es bueno colocar un punto conceptual ¿cierto? un punto de varias preguntas que evalúe qué tanto qué tan buen manejo tiene usted el tema por ejemplo preguntas como una partícula moviéndose en un campo perpendicular a su velocidad ¿en qué dirección se mueve la partícula? usted no tiene que calcular nada simplemente si estudio bien ¿sabe de entrada? ¿en qué dirección se mueve la partícula? ¿para yo preguntar una cosa? ¿sí? ¿dígame? ¿sí? 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 somos estudiantes de asesoría presencial entonces tenemos derecho a dos horas de asesoría ah no no claro 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 no yo trabé por ejemplo con el programa de Udiarroa y ahí damos una tutoría una tutoría presencial no obligatoria y lo demás lo manejamos por plataforma yo me mantengo todo el día en la universidad y en cualquier momento puedo recibir sus dudas igual vamos a pactar una hora de asesoría bien cuando me monta en la plataforma yo trato de dejar bien claro todo eso ahí ok o sea trato de establecer bien la hora en la cual voy a estar conectado con seguridad yo me conectaré muchas veces en el día pero habrá una hora en la cual voy a estar ahí por si ustedes quieren hablar directamente conmigo por sky o por algunos de los canales que tiene la plataforma que yo sé que son varios que yo no manejo muy bien pero por sky directamente ah no perfecto bueno 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 muchachos no digamos que en la plataforma va a quedar todo eso claro va a estar ahí mis correos la hora en la cual se va a pactar la asesoría todo va a quedar ahí bien entonces por eso no nos preocupemos por el momento continuemos silencio silencio continuemos con con nuestra introducción histórica entonces ya después para el año después de 1400 casi el renacimiento se 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 formula el modelo heliocéntrico de que la tierra gira alrededor del sol al igual pues que los demás planetas giran alrededor del sol y se creía algo muy fundamental y es que las órbitas que seguían los planetas eran órbitas circulares cierto nada extraño esto debería ser órbitas circulares porque el círculo reflejaba la perfección si el digamos el movimiento perfecto ahora para el año después entre 1571 y 1630 llega a Exena un señor muy famoso que es el señor Kepler Kepler estudió en gran detalle el movimiento de los cuerpos alrededor del sol realmente el movimiento en particular por ejemplo de la tierra alrededor del sol y logró establecer de que la tierra se mueve alrededor del sol y no es una órbita circular sino que es una órbita elíptica si el tratamiento que hizo Kepler en gran parte se le debió a los datos astronómicos que había coleccionado un señor que se llamaba Tico Braje Tico Braje fue una persona que se dedicó durante mucho tiempo a observar los cuerpos celestes a escribir sus posiciones y a tratar de ajustar su movimiento a órbitas circulares como decía el modelo heliocéntrico pero nunca nunca logró terminar su trabajo desafortunadamente pues se murió sus datos los tomó el señor Kepler y Kepler si pudo establecer de que la tierra se movía alrededor del sol en una órbita que no era circular era una órbita elíptica que ojo por qué se movía en órbita elíptica esa pregunta ya luego la va a responder el señor Isaac Newton si ok entonces ya para los años entre 1642 y 1700 algo nace Isaac Newton Isaac Newton es quien realmente es capaz de explicar el movimiento celeste de los cuerpos ya de explicar bien por qué el movimiento es elíptico cierto de por qué hay ciertas cantidades que se conservan y explicar en particular las leyes de Kepler entonces ahí es donde tenemos que dejar claro bien lo que son las leyes de Kepler si esta parte si deben tomar notas juiciosos lo que es la primera ley de Kepler entonces cuál es la primera ley de Kepler Kepler estableció de que los cuerpos o sea de que los planetas se mueven en órbitas elípticas en órbitas elípticas en particular pues la tierra describe una órbita elíptica casi circular sabemos que se demora alrededor de 365 días en torno al sol entonces esa es la primera ley de Kepler los planetas describen órbitas elípticas alrededor del sol con el sol en uno de los focos te recuerdan de sus estudios de 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 álgebra de que si yo tengo una elixe el elixe se caracteriza porque tiene dos puntos que los llamamos focos cierto este este sería lo que conocemos como el semideje menor cierto es todo lo que conocemos como el semideje mayor si ves lo que dice la primaria de Kepler es que el sol los planetas se mueven en órbitas elípticas con el sol en uno de los focos si no es como lo lo pretendía en un principio el modelo heliocéntrico donde los planetas se movían en órbitas circulares no las órbitas son elípticas de porque son elípticas es una consecuencia de la ley de interacción gravitacional que estudiaremos posteriormente si bueno la segunda ley quizás en esta hoja ya no me cabe entonces la segunda ley está relacionada pues si yo tengo una elixir está relacionada con lo siguiente lo voy a tratar de de graficar bien supongamos que usted tiene acá la tierra y que la tierra por acá tengo el sol digamos que en un tiempo determinado la tierra se mueve de esta posición a esta parriendo un área un área determinada no sé muchos meses después la tierra está en este punto y se mueve hasta este punto en un tiempo T igual al tiempo en el cual se movió desde este punto a este punto este radio vector que voy a dibujar desde desde la posición del sol va a barrer un área que la voy a pintar aquí en rojo que va a ser igual a el área que va a barrer el mismo radio vector en el mismo tiempo entonces la segunda ley de Kepler me dice que el radio vector que va desde el sol a la tierra barre áreas iguales en tiempos iguales queda claro esto o no barre áreas iguales en tiempos iguales por ejemplo o sea acá en el mismo tiempo T cuando la tierra se mueve de este punto hasta este punto ese radio vector R debe barrer un área no sé A3 vemos que esta es A1 A2 de tal modo que A1 es igual A2 igual A3 es decir el radio vector o no simplemente digamos así la tierra si barre áreas iguales en tiempos iguales si esto es una consecuencia de de la conservación del momento angular estudiaron bien lo que es el momento angular en el curso de mecánica cierto si bueno entonces si me entendieron esta parte vamos a hacer un ejercicio supongamos de que de que yo tengo de que tengo la tierra el sol perdón acá de que tengo la tierra en este punto luego en este punto el punto de mayor cercanía es lo que conocemos como el perihelio el perihelio y el punto de mayor lejanía es un punto que se llama el afelio para nosotros simplemente va a ser el punto de más cercanía y de mayor cercanía y de mayor más cercanía y el punto más alejado en el que la tierra está del sol si miren lo siguiente supongamos que en un tiempo en un tiempo t este radio vector que va desde el sol a la tierra barra esta área para que ese radio vector ese radio vector en un mismo tiempo t va a barrer esta pequeña área que dibujo acá como esto está más alargado cierto esto debe estar un poco más cerrado en esta esquina de tal modo que las áreas sean iguales entonces la pregunta es la tierra se va a demorar un tiempo t recorriendo digamos este segmento de arco la tierra se va a demorar el mismo tiempo t recorriendo este segmento de arco un poco mayor por donde debe pasar más rápido la tierra por acá si cuál debe ser la velocidad k o sea como ve la relación entre la velocidad k y la velocidad en este punto en donde es mayor en donde es menor son iguales es mayor en la parte más lejana bueno entonces retomemos en un tiempo t la tierra se mueve en este segmento de arco en el mismo tiempo t la tierra se mueve en este a través de ese segmento de arco en el mismo tiempo t cierto como acá está más cercano al sol la tierra debe pasar más rápido o más alejado perdón más rápido o más lento si la tierra se demora no sé digamos dos días en atravesar este segmento se demora dos días en atravesar este segmento más pequeñito por donde ir más lento por acá ir más lento por acá ir más lento cierto es que tiene que no es correcto pero digamos un acercamiento cierto la rapidez es como delta x sobre delta de t digamos aproximadamente s sobre delta de t digamos s1 y acá es s2 sobre delta de t la rapidez los delta de t son iguales cierto pero s2 es mucho mayor que s1 entonces por acá la rapidez debe ser mucho mayor que acá es claro eso bueno entonces es algo es algo muy conocido que cuando los cuerpos en particular la tierra pasa por los puntos más alejados pasa con una rapidez mucho menor en particular por ejemplo ustedes han escuchado el cometa Halley se demora no sé alrededor de 80 años en darle la vuelta al sol 86 no sé cuando pasa cerca al sol pasa muy rápido y luego se demora no sé muchos muchos años en dar la vuelta pero siempre que pasa cerca al sol pasa muy rápido y se demora poco es una consecuencia de la conservación del momento angular si como como habíamos definido en mecánica el momento angular el momento angular se definió como el producto cruz entre el vector posición y el vector que y el vector momento lineal ojo veo que se les que no tienen claro eso que no tienen claro esas cosas miren por ejemplo voy a a resolver el problema a nivel matemático o sea aquí lo dice a nivel conceptual repito la ley de Kepler la segunda dice que este radio vector R barre áreas iguales en tiempos iguales entonces si aquí se demora un tiempo T acá se demora un tiempo T para barrer esta área por acá de pasar un poco más lento que acá a nivel matemático lo podríamos ver de la siguiente forma digamos que esta distancia que aparece desde el sol la tierra en su punto más cercano sea el perihelio esa distancia llamémosla no sé R1 la distancia que hay desde el sol al punto más lejano a la felio llamémosla R2 cuando cuando la tierra pasa por este punto ya una velocidad digamos B2 ¿cierto? cuando pasa por este punto tiene una velocidad B1 ¿cuánto vale el momento angular en este punto? entonces hago el dibujito porque debe ser claro R1 es este vector que va desde el sol a donde está la tierra y que es R2 este vector que va desde el sol a donde está la tierra en su punto más lejano es decir en el afelio entonces ¿cuánto vale en magnitud el momento angular en este punto? el momento angular en este punto recuerden que el momento angular es el producto R cruz P en este punto debe ser la magnitud del vector posición que es R2 la magnitud del vector momento lineal en ese punto P2 el vector momento lineal y la velocidad tiene la misma dirección ¿cómo se define el vector momento lineal? el producto de M por M por B M por B si el vector momento lineal también tiene la misma dirección de la velocidad en ese punto en particular miren mi dibujo esto acá es recto ¿cierto? eso ahí es recto el vector R y P son perpendiculares entonces el producto cruz sería la magnitud de R2 la magnitud de P2 por el seno del ángulo que hay entre el vector velocidad el vector P y el vector R que es 90 grados es decir ¿esto es cuánto? 1 la magnitud del momento angular en ese punto es R2 M por B2 ¿es claro eso? bueno en este punto pasa exactamente lo mismo en el perihelio el vector R y el vector B son perpendiculares entonces el momento angular en ese punto que le llamo L1 es R por B por M ¿alguna duda ahí? ¿cierto? es claro vea la magnitud del vector momento angular es R M B solo solo en el punto más lejano y el más cercano si usted tiene un punto por acá mire mi dibujo sería el vector R hacia acá iría el vector P y es claro la figura de que ambos están formando un ángulo aquí que en particular es digamos un ángulo tita que no es 90 y en este caso por ejemplo seno de 90 es 1 acá no entonces acá el vector momento angular no va a ser el producto R B M o acá R B M no por acá no va a aparecer un seno va a aparecer la función seno de tita ¿me va a entender? bueno solo en la parte más cercana y más lejana se cumple que el momento angular es R M B ahora el momento angular para este sistema es una cantidad que se conserva eso lo vieron bien en mecánica es decir L1 es igual a L2 ¿cierto? ¿qué vale L1 en este caso? pueden ver de esta expresión de acá L1 es R1 B1 M y por el lado acá L2 es R2 M B2 como es la misma masa es la masa de la tierra la que está girando esto se puede cancelar y me dice lo siguiente la razón entre R1 y R2 es igual a la razón entre B2 B1 ¿cierto? entonces la pregunta aquí debe quedar claro la pregunta que les hice hace un rato ¿quién es mayor R1 o R2 de la figura? mayor R2 R2 ¿cierto? sí entonces ¿quién tiene que ser mayor aquí? B1 o B2 B1 R2 es mayor que R1 entonces B1 tiene que ser mayor que B2 que es justamente lo que me dijeron ahorita cuando la tierra pasa en su punto más cercano alrededor del sol es decir por su perihelio ella pasa con una velocidad una velocidad B1 mucho mayor que la velocidad que tiene en su punto más alejado ¿sí? por acá pasa mucho más cerca entonces ¿eso qué es? es una consecuencia de la conservación del momento angular ¿sí? es algo que ya se conocía desde las leyes de Kepler ¿cierto? bueno ¿alguna duda hay con eso? unos minuticos para terminar con lo que es la tercera ley de Kepler ¿alguna duda respecto a la segunda ley de Kepler? bueno entonces nuestra tercera ley de Kepler la tercera ley de Kepler establece lo siguiente entonces si yo tengo por ejemplo acá el sol tengo aquí la tierra girando al redor del sol la tierra en dar una vuelta se va a demorar un tiempo T que es lo que llamamos periodo ¿cierto? que para la tierra en particular es 300 alrededor de 365 días ¿cierto? ¿si? no pierdan de vista de que estoy hablando del sistema sol tierra pero es algo en general o sea no necesariamente tiene que ser la tierra puede ser mercurio venus o puede ser el sistema luna tierra ¿si? entonces digamos T es el tiempo que se demora la tierra en dar una vuelta lo que llamamos periodo ¿qué hay? bueno la tercera ley de Kepler nos va a decir que el cuadrado el cuadrado del periodo la variable T que estoy colocando orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo ya les voy a explicar bien que quiere decir esta expresión al cubo del semieje mayor entonces en mi figura debe quedar claro pues desde la primera ley de Kepler de que la tierra o todos los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del sol ¿cierto? esta distancia que aparece acá de sus cursos de geometría analítica esta distancia que aparece desde el centro a esta parte superior esta variable que yo llamo A esto no escribe bien es lo que llamamos nosotros el semieje menor esta distancia que aparece desde aquí hasta acá es lo que nosotros llamamos el semieje mayor ¿cierto? entonces ¿qué dice esta expresión? el cuadrado esta frase el cuadrado del periodo ¿sí? o sea 365 días para el caso de la tierra el cuadrado de ese periodo es proporcional al cubo del semieje mayor en esa figura el semieje mayor es la cantidad que yo puse B y la constante de proporcionalidad es una constante K a determinar que luego la vamos la vamos a determinar usando la ley de gravitación universal entonces ¿queda claro eso? ¿el radio? bueno muy bueno tu aporte es no olviden que esto es para un movimiento elíptico ahora si si uno se fija en la trayectoria de la tierra alrededor del sol es una trayectoria elíptica casi circular casi digamos los dos focos están muy cercanos miren mi figura anterior un foco es donde está el sol el otro foco está por acá y no hay nada si usted acerca los dos focos tiene esta figura que estoy dibujando es casi un círculo miren acá el semideje mayor P se convierte casi igual al semideje menor ¿cierto? o sea yo estoy cerrando la elixe en esta dirección me queda un círculo y yo ya no hablo de semideje mayor sino simplemente del radio entonces para el caso de movimiento movimiento circular se cumple lo siguiente el periodo de rotación de este cuerpo llámese por ejemplo luna y que usted tenga aquí en la mitad la tierra el tiempo que se le demora a la luna en dar una vuelta ese tiempo al cuadrado es alrededor de 24 días siempre es proporcional al radio al cubo para el caso de movimiento circular donde el radio esto sería la distancia tierra luna ¿cierto? distancia tierra luna puse proporcional la expresión correcta de la siguiente T2 es K por R al cubo donde T es la constante de proporcionalidad entre estas dos cantidades ¿cuánto vale T? eso lo vamos a determinar en la próxima sesión vamos a calcular cosas como pongan atención por ejemplo usted sabiendo de que usted conociendo la distancia que hay desde la tierra a la luna y sabiendo de que la luna se le demora alrededor de 24 días o sea eso se conoce bien preciso usted puede calcular cuánto es la masa de la tierra hoy en día podemos calcular la masa del sol podemos calcular la masa del sol sabiendo la conociendo la distancia tierra sol y conociendo el tiempo que se demora la tierra en darle una vuelta al sol todo es una aplicación de la tercera ley de kepler entonces así para terminar un minuto nuestras tres leyes de kepler pongan atención aquí yo creo que nadie nadie tiene que escribir nuestras tres leyes de kepler decían lo siguiente la primera pongan atención veo que están muy dispersos la primera ley me decía que que los cuerpos en particular los planetas se mueven en órbitas elípticas elípticas alrededor del sol no como se creía en el modelo en el modelo heliocéntrico que eran órbitas circulares no si nuestra primera ley porque se mueven órbitas elípticas eso lo va a resolver el señor newton unos años después si es consecuencia de la estructura matemática de la ley de atracción gravitacional nuestra segunda ley me decía que el radio vector que va desde el sol si este radio al planeta en particular la tierra barre áreas iguales en tiempos iguales estas áreas en rojo este radio vector barre esta área en rojo en el mismo tiempo que barre esta área en rojo consecuencia que por acá tiene que pasar más lento y barre esta área en rojo en el mismo tiempo barre áreas iguales en tiempos iguales esto es consecuencia de la conservación del momento angular cuya aplicación fue este problemita que acabamos de hacer y nuestra tercera ley de Kepler que es quizás escúcheme lo que digo es quizás la que hace el aporte matemático más grande pues a nivel de cálculo luego me van a entender bien me dice que el periodo al cuadrado el tiempo que se demore la tierra alrededor del sol usted lo eleva al cuadrado siempre es proporcional a ese semieje mayor al cubo creo que es un poco confuso ahí pero ya con el aporte de la compañera en un movimiento circular si era un poco más claro el tiempo que se demore la luna en particular en darle la vuelta a la tierra si en dar una órbita completa ese periodo ese tiempo al cuadrado siempre es igual o proporcional al radio al cubo donde el radio es la distancia en este caso tierra a luna si bueno entonces recomendación para este curso quizás yo no soy un experto en la parte histórica en introducir esto mi trabajo ha sido más digamos más matemático en la parte del cálculo de campos eso lo vamos a hacer después entonces mis recomendaciones deben reforzar bastante la parte matemática la parte de integrales se van a dar cuenta de que el cálculo de campos tanto eléctrico como magnético bueno y gravitacional también va a ser un problema de cálculo la física va a ser de tres líneas y los cálculos van a ser de una página entonces la idea es que refuercen bastante esa parte y vamos a estar en contacto en la plataforma yo les surto una idea ahorita y es hacer unos talleres como les dije ahorita para que se puedan para los exámenes y los talleres van a tener un gran contenido de cálculo tal modo que refuercen esa parte alguna duda bueno todavía no tengo acceso la verdad yo tengo entre ahorita pero me aparecieron unos cursos que tuve hace unos semestres entonces este curso todavía no creo que ya mañana me la habilitan inmediatamente me la habiliten yo monto el programa monto mi correo que me lo pidieron ahorita y el horario de asesoría todo eso lo cuadramos bien otra duda bueno entonces para la próxima si me gustaría que se sienten un poco más adelante por la fila de la mitad que veo que está casi desocupada cierto y y no es más hasta la próxima